La metodología CLIR se viene recomendando por el Consejo de Europa desde el año 2005 y aparece en sus informes que recomendaba el uso de esta metodología. ¿En qué afecta? Pues que es una metodología que motiva al alumno y desde ese momento en que tú motivas al alumno, tienes mejores resultados, porque es cierto que el alumno es una parte fundamental, si el alumno quiere, tiene ganas, se esfuerza, consigues más, que si tienes que ir tirando desde la metodología CLIR. Básicamente lo que integra es contenido de cualquier área, incluso mejor si son diversas áreas, y una lengua extranjera o una segunda lengua que desde mi punto de vista el tratamiento de una segunda lengua y una lengua extranjera tiene matices diferentes, pero por ejemplo esta metodología se utiliza tanto para el valenciano, el castellano, si es segunda lengua el castellano, y el inglés, y los resultados están ahí, con muchas investigaciones que se han hecho sobre esta metodología y los resultados están ahí. Falta difundir cómo se hace, porque innovar, todos queremos innovar, pero innovar no es fácil, porque tú estás acostumbrado, tienes unas creencias de cómo los alumnos aprenden, tienes una mecánica de dar las clases, y cuando intentas hacer algo es costoso, yo pienso que para cualquier profesor cualquier cambio en su manera de actuar es costosa, y hay que tener paciencia, formación, y paciencia y formación.